Tu acción ha ayudado en honor a la que mi hermano No awesome Desafortunadamente Ahora están viniendo la parte Vienen la parte difícil De Molite en el squad Dejaron preparado toda esta bomba Afortunadamente Las SS son unos pelotudos Y se equivocaron Y ustedes simplemente tienen que presionar el botón X Para desactivarlo Y todo esto lo traduce a alguien Que quiera traducirlo Bien The fight continues Tulio es un juego de armas Bélico, violento, sangre Bueno, sangre no, brazos mutante Así que por favor Tómalo más en serio ¿No ves que tu padre creó el videojuego Con tanto empeño Y tú lo juegas con No, viene con ese forro de la bazooka ¿Cómo se? ¿Se antinceró? A ver, son Locas de Curator Inventor Escuchen el fondo Escuchen el fondo, por favor Escuchen que está hablando alguien En alemán Que se parece a uno de esos tipitos O un científico Uy, este tenía una bazooka Me iba a matar y me iba a matar Bueno Después escuchen el fondo Como ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Oh por Dios No entiendo que está sucediendo ahora Uy, no, 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 no Bueno Bueno, bueno Bueno, no entiendo Se ve que quedó ciego A ver Quiero que escuchen el fondo Que estaban hablando Que estaban hablando de esos tipos Dos alemanes Pero uno de los alemanes Era como de esos tipitos Eso Que ponen las bombas ¿No? O un científico parecido Y el otro era como Un general de Del ejército De tropas Otra vez ¿Qué les pasa? Vean Vean lo que hacen O sea Me están dando Pero si yo me hago el churú No me dan No entiendo la verdad Que está sucediendo Con esta gente Y acá están las dinamitas Las dinamitas De cartón ¿No? Porque vean Ahí está Listo Así nomás Uh 12 son Madre mía Son muchas A ver Allá hay una Allá hay otra Opa Trazo mutante Entrepuedo de los huevos Tres Bien ¿Quién eres tú? Eres un extraterrestre Y mira con esos ojos Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Qué estás haciendo Tulio? Eso no está En el contrato Bien 4 de 12 Faltan Recién acabamos En un tercio Faltan dos tercios Por acá No me imagino Que tengo que ir Por acá ¿Qué? ¿Por acá no podía ir? Uy Estoy re loco ¿Cómo me voy a confundir? Bueno Tengo que ir por acá A ver si ven lo que yo veo ¿Ven cómo me disparan? ¿Ven cómo me disparan? ¿Cómo saben que yo estoy acá? Bueno Reaccionemos Actuemos como hombres Bueno Actuemos como verdaderos hombres ¿Cómo actuaría un verdadero hombre? Disparando bazucasas a lo loco Típico 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 De los hombres Ay Sí Típico A ver A ver Todo lo arreglan con bazucasas 6 Vamos a ver Vamos a ver This plane 6 Falta la mitad Tururururutu Tururururutu Turururutu 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 Eh De monios De monios Pará mierda Pará Que molesto que es Bueno 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 Todo va a su casa seguido Ahí está Para que se dejen de romper las bolas Joder Qué molesto Ahí está Y ahora No tengo vida Bueno Sí Típico Típico Del emular Me está pidiendo a grito Que me cierre Ahí está Uhhh Uhhh Dios mío Esa esquivada fue épica No tienen piedad Estos señores Estos señores A todo A todo Nada Ahí está 8 Faltan 4 Dónde están Esas 4 Espero no olvídame Ninguna Porque si me olvido Una Ay Ay A la Pirinola Uy Menos mal Oh Vida 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 Oh Vida 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 Más vida Bien Acá no creo que haya nada Así que sigamos viendo Vida Acá no hay nada No A ver Allá hay uno Bien Afecta el señor ese Oh Dios mío Soy la hostia Esquivo todo 9-12 Bien Falta poco Falta poco Solo falta que me venga el tipo de la bazooka y me mate Que demonios Que demonios Un moai Con estilo Que demonios Solo me falta una Solo me falta una Podría ir con esto Porque End of level Me falta una Entonces no No Pero que si paso acá Me tendré a decir warning Si Si señores Me tendré a decir warning Aún me faltaba objetivo Me faltó una Yo sabía que me iba a pasar esto Me iba a faltar un Y no sé dónde está Ahora la tengo que encontrar Es mi misión Es mi trabajo Es mi deber Es mi de todo Un poco Dónde estará ¿Escucharon eso? ¿Cómo lo mataron? Oh por dios ¿Cómo se puede escuchar eso en toda una mina? Bah Probablemente si Sea fácil ¿Por acá abajo no había una? ¿No? Se supone ¿no? Hicieron un puente acá Tendría que haber una ¿No? Joder Este es el problema De este nivel Si te despistás un segundo Si te olvidás de alguna Eh Sos Ah 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 Perdón No 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 Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Los alemanes esperaban que ganara la superioridad de la air que desesperadamente deseaban. Pero el 262 no fue invencible. Y fue demasiado tarde para el luchador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!